Inaudito. Así ha sido catalogado el caso de Jenny Alexandra Higuera Casallas, una mujer que fue dejada en libertad después de un proceso judicial que la acusa que ella presuntamente habría ahogado y abandonado a su hijo Samuel en la playa de Buritaca, área rural de Santa Marta, el pasado 3 de abril del año 2022. Por vencimiento de términos, la justicia liberó a esta mujer, quien habría sido capturada en el mes de junio del año 2022. Aseguró que la muerte se habría tratado un accidente y de esta manera el caso quedaría en impunidad, teniendo en cuenta que es la única indiciada. El padre del menor, Edwin Eduardo Guerrero, ha comentado a los diferentes medios de comunicación que se siente frustrado por la decisión que tomaron en las últimas horas y que espera que las autoridades vuelvan a analizar el caso y no lo archiven, teniendo en cuenta que la madre estará en libertad, pero el proceso continúa. Recordemos que los detalles del caso, la mujer tras la muerte y ahogamiento de su hijo apareció solo 15 días después, hasta que apareció en la ciudad de Bogotá y fue recluida por sus familiares a un centro psiquiátrico, informó Vanessa Miranda para CTI Barranquilla en todas partes.